Era policía del municipio de Celaya, uno de los que fue detenido por cobrarle su cuota a los comerciantes del Tianguis de los Martes en San Miguel Leyende, pues junto con otro sujeto, más puntuales que los del Copel, pasaban a cobrar para que supuestamente no les hicieran nada a los locatarios y pudieran vender con tranquilidad. Pero estos tipos ya fueron detenidos, se les inició su proceso penal y estarán en prisión preventiva. Ahora solo falta que las personas hagan las denuncias correspondientes para que queden tras las rejas y no vuelvan a estar libres. Fue la Fiscalía General del Estado de Guanajuato quien informó que van a prisión los dos extorsionadores de tianguistas detenidos por la Fiscalía en San Miguel Leyende. Asimismo, señaló que formuló la imputación por el delito de extorsión en la grave de comerciantes en San Miguel Leyende en contra de Daniel y Jesús Manuel N. Este último era policía en la ciudad de Celaya, obteniendo de un juez que fueran vinculados a proceso penal y que permanezcan en prisión preventiva. La Fiscalía Regional D tomó conocimientos de los hechos directivos mediante una denuncia donde se manifestó que varios sujetos acudían a la denominada placita, ostentándose como miembros de un grupo criminal y les hacían cobros por el derecho de piso a todos los comerciantes de los diversos puestos. Por lo anterior, la agencia de investigación criminal de esta Fiscalía llevó a cabo las diligencias de investigación reuniendo datos de la identidad de los indiciados y sus actividades delictivas. Posteriormente, el pasado 9 de julio, se desplegó el operativo donde fueron detenidos en flagrancia los inculpados, asegurándoles diversos sobres con dinero en efectivo que momentos antes habían recibido de los comerciantes como resultado de sus extorsiones. Tras su detención, el agente del Ministerio Público integró la carpeta con datos de prueba recabados de las diligencias y operatividad, aunado al testimonio de un afectado. Con lo que los inculpados fueron llevados ante un juez donde en una audiencia de control se calificó de legal la detención y se les formuló la imputación. La defensa de los imputados solicitó duplicidad de término constitucional y esta tarde de miércoles, al agotarse la prórroga y reanudar la audiencia, los agentes de la Fiscalía obtuvieron resolución favorable del juez a la solicitud de vincular a proceso penal con medida cautelar de prisión preventiva por el delito de extorsión. La Fiscalía General del Estado hace un atento llamado a la ciudadanía a fin de denunciar ante el Ministerio Público en caso de que hayan sido víctimas de algún delito por parte de los iniciados. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Ana Barrón.